Música Bueno, pues bueno que nada, muchísimas gracias a todos los medios por el espacio Gracias por la invitación a la feria Como comentabas, la última vez que venimos, venimos a un evento de radio Y yo creo que cada vez que pasan esos eventos de radio Uno se queda con las ansias de tocar un poquito más Y la gente también, de escucharnos un poquito más de lo que es el show realmente de la original Banda Limón Se nos concedió volver, aquí estamos en la Feria de San Marcos Es una feria conocísima y contenta de regresar a darles un espectáculo completo Lo que ofrecemos es, ya casi celebrando 50 años de trayectoria Así que tenemos varios repertorios que recorrer Nos gusta recorrer un poquito de las tres generaciones de la original Banda Limón Y eso es lo que pretendemos hacer Música 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 La primera, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera. Que se haga fuerte, Aguascaliente. La primera, no sé que esa noche sí se puede más fuerte. Aquí en Aguascalientes sí se puede más fuerte. Dice, porque tú has sido la primera. Yo creo que fue un giro que vi al final Van de Limón. Siempre existió el miedo de que iba a pasar Pero bendito Dios, todo salió muy bien Fue creador a un Grande latino y la verdad es una bendición de Dios Ahí se ve reflejado todo el trabajo Que viene siendo originado Andalimón A lo largo de los 50 años que ya Ya casi los vamos a cumplir Y bendito Dios, todo fue Dos cosas buenas El disco de Bolero nos ha dado muchísimo Muchísimo trabajo Muchísimas cosas buenas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Compañeros, bendito Dios, me tocaron Muchos los compañeros que ya les conocía Desde la empresa Surrecar en la banda que estaba anteriormente Pues coincidían muchas veces A los eventos, así que ya no fue Ya no fue tan difícil Llegarme a la original Andalimón Será que adiviné el momento que no es preferible y no es tan importante. No, 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 no.